¿Qué tal amigos de Perú, IntenoTV y Game On? El día de hoy tenemos un nuevo análisis en el programa Estamos hablando de Mortal Kombat 11 Aftermath Una genial expansión la cual además llega con invitados de película Así que no se desconecten que comenzamos el programa ya Una vez más regresamos al universo de Mortal Kombat 11 con su expansión Aftermath La cual continúa la épica lucha entre los diversos personajes junto a otros recién llegados Fuji, Shiba y un combatiente algo inesperado Robocop Así pues, Ben inició esta nueva aventura de Warner Bros. Games y NetherRealm Studios Una que goce de un tratamiento especial al igual que el modo historia del juego mismo Convirtiéndolo a este en uno de sus pilares Esta nueva expansión aportaba una gran e interesante extensión de la historia del juego Aunque tal vez algo más corta Y es que tendremos 5 capítulos en total Cada uno con un interesante número de peleas Variando entre 5 o 6 Lo cual se diferencia del sistema tradicional que vimos en el juego base Con 4 peleas por capítulo Pero para ser más claros Esta nueva trama, aparte de estar muy bien llevada Es claramente un epílogo de la anterior Esto debido a que continúa los acontecimientos que vimos en Mortal Kombat 11 En donde Kronika busca restablecer un equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal Y en donde al final fue el mismo Liu Kang Quien se convirtió en el nuevo guardián del tiempo Y protector de la tierra Quien además, ahora, deberá reclutar aliados y enemigos Para lograr forjar una nueva historia Ya que el destino de los mundos está en un nuevo peligro Como mencioné anteriormente Esta nueva trama nos trae de regreso nuevos luchadores Aunque dos ya conocidos Fujin, el dios del viento Y Shiva, reina mitad humana y mitad dragón de la raza de los Shokan Pero además tenemos a Robocop Un invitado el cual además contará con la voz y apariencia de Peter Weller El mismo actor de Robocop y Robocop 2 Además de esto, tendremos la llegada de los Friendships Una forma más amistosa de acabar con nuestros oponentes Sin hacer uso de los Fatalities Por lo que ahora podremos ganar combates y ver como rompemos piñatas Bailamos disco O tenemos una sesión de jazz En lugar de reventar y desperazar cabezas Y otras partes del cuerpo Pero esto no es todo Tendremos además también acceso a nuevos escenarios Como la fortaleza crónica U otros basados en las tarinas del Pozo de la Muerte Y Cámara de las Armas No cabe duda que Mortal Kombat 11 Aftermath Es un complemento perfecto para todo lo que ya hemos disfrutado en Mortal Kombat 11 Y es que a todo lo mencionado Llegan también nuevas opciones y mejoras Esto sin dejar de lado El excelente apartado gráfico, sonoro y mecánicas Algo que alabamos en el análisis del juego base Por su excelente trabajo Así que si son fanáticos de los juegos de lucha y combate Y aún no tienen un espectacular juego como Mortal Kombat 11 Esta es la mejor oportunidad para acceder a él Y por la puerta grande Gracias a Mortal Kombat 11 Aftermath Collection Edición que incluye además el Kombat Pack Con otros personajes Pero si ya tienen el juego Deberán pensar si esta expansión y sus extras Valen lo suficiente como para su compra Aunque en nuestro caso No lo pensamos ni un minuto Es por esto que acá en Perú En tu net de Venemon Le hemos dado un puntaje de 9 A esta expansión Recordando que lo pueden encontrar Tanto en formato físico como en digital Con esto nos despedimos hasta la próxima semana No sin antes recordarles que pueden suscribirse a nuestras redes Y si quieres estar al tanto del mundo de los videojuegos Puedes seguirme en mis redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram Mi nombre es Javier Martínez Y esto es Game On Siempre por Perú Intinu TV